Muy bien, vámonos entonces con un nivel primaria Aquí está, la hojita Un nivel primaria va a ser un poquito más sofisticado posiblemente Ahora vamos a empezar por el lado superior El niño me imagino que el pequeño ya ha visto un encendedor, lo ha tomado en sus manos Entonces obviamente como que se fija más en los detalles Y sabe bien que cuando se enciende el encendedor, viene la flamita de este lado Y le va a hacer las chispitas Puede ser, puede ser Un niño a nivel primaria que sea muy observador desde luego Bueno, sabe que aquí hay una ranurita La hace lo más posible, más fácil No, también, en el momento de hacer la línea hacia abajo No se fija mucho en la estética o en el tamaño en sí del encendedor Sino simplemente, pues le dijeron que lo hiciera y lo hago, ¿no? Se le va un poco la mano Así debe ser Y le puede poner También puede venir con logotipos ¿Qué te parece si le ponemos ahí una flama? Sí, una flama pero así, mira Que sea la marca de la flama Marco flama Y le ponemos aquí Y me imagino que ve los nombres De las cosas Es un nivel primaria Enseñador nivel primaria Por de ellos Inclusive le puede poner aquí el detalle Viene con algunas cositas por aquí Igual así X, 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 X Ahí está Un encendedor nivel primaria Por de ellos Ya da un nivel un poquito más sofisticado Podemos decir que es un nivel Este Ay, no Aquí acabamos este dibujo Bonita Vamos con el siguiente Aquí está Nivel primaria ¿Alguna diferencia con el nivel que eres? Pues un poquito Un poquito Un poquito Síganme en el muchachistique Vamos Adelante